En el video de hoy vengo con una review de un producto que os enseñé en el haul de Sephora y si no habéis visto el video aún os dejo el link aquí abajo por si os interesa verlo y bueno, el producto en concreto es este es de la línea Ibuki de Shiseido primero os voy a contar un poco de que va esta línea esta es una línea que han hecho para edades entre 25 y 35 años entre la que estoy yo, ya sabéis que tengo 28 años y estaba buscando algún tratamiento de estos antes de los 30 o que ya se acercase a partir de los 30 entonces buscando, buscando el año pasado sobre otoño sacaron esta línea y la verdad es que me interesó mucho porque era específica, específica para esa edad entre 25 y 35 años ¿Qué es lo que promete esta línea? Promete evitar las primeras líneas de expresión o retardarlas evitar pues granitos, dilatación de poros, rojeces, etc. y eso es lo que hace, atenuar todos estos signos que se tienen, que se suelen tener a esas edades entonces, yo, la línea tiene 7 productos la línea tiene 7 productos y yo me decanté por la hidratante porque estaba buscando una crema hidratante de noche que sea también tratamiento aunque específicamente esta no dice que sea de noche sino que es una crema hidratante diaria que la puedes usar por el día, por la noche, cuando quieras yo me decanté por esta pero tienen esfoliante, limpiadora contorno de ojos, etc. tienen una línea de 7 productos y bueno, yo escogí este que hay dos tipos el que tiene SPF sí, el que tiene protección de sol que yo como pensaba usarlo para la noche digo, es tontería que me lo compré con protección al sol y además que me dijeron que al ser de tener protección del sol iba a ser más grasosa la crema entonces, preferí escoger esta porque no necesitaba para la noche la protección del sol y porque le dije a la chica también que tenía yo la piel mixta tirando a grasa y me recomiendo mejor esta aunque solo hay dos hay esta y la que tiene SPF no sé cuánto tiene protección al sol pero tiene bastante protección al sol entonces, yo me cogí esta que en concreto se llama Refining Moisturizer emulsión hidratante lisante el precio el precio creo que está entre no sé si eran 56 o 57 euros en Sephora ¿por qué lo cogí? porque tenía un 25% de descuento que ya os lo cuento en el otro vídeo el porqué y me salió por unos 40 euros así que no está mal trae 75 mililitros que es cosa que me gusta porque yo he probado cremas de Lancome que traen 50 mililitros y suelen costar sobre los 50 euros así que 75 mililitros me parece una cantidad buena para el precio y bueno voy al tema yo la he usado como crema de noche la llevo usando pues desde que hice el vídeo de... sí, desde que hice el vídeo del haul más o menos que hará un par de meses o así o tres ahora mismo no recuerdo y la he ido usando por la noche por la noche cuando ya me he lavado bueno, cuando ya me he quitado todo el maquillaje me he tonificado tengo la piel súper súper limpia me aplico esto entonces viene con un dispensador de estos que es algo que me gusta y nada pues me pongo más o menos una avellana para toda la cara ya es suficiente y incluso con un poquito menos porque si aprietas esto del todo te sale bastante así que la mitad de este dispensador más o menos lo que he notado cuando me la aplico es que tarda un pelín en absorberse cosa que no me gusta porque como la uso por la noche a último en el último momento es cuando me la he hecho y ya me quiero ir a dormir entonces me tengo que esperar o me tengo que dormir boca arriba esperando que se absorba así que eso no me ha gustado que tarda en absorber ¿qué más? el olor me ha encantado ha sido un olor que muy 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 no sé el olor es muy muy relajante y como me lo pongo por la noche me encanta el olor bueno, normalmente todas estas cremas pocas huelen mal pero bueno esta me ha gustado en concreto mucho el olor ¿qué más? así de la aplicación y cosas más físicas del producto poco más que contaros y ahora vamos con el tema ¿qué es lo que he notado? bien lo primero que he notado ha sido que me deja la piel mucho más elástica más suave no sé cómo decirlo más como un pelín más tersa pero con elasticidad no tirante sino bastante elasticidad y otra cosa que he notado es que bueno, no que he notado he visto que me ha reducido bastante las rojeces que yo solía tener alrededor de la nariz que hasta el momento ninguna crema me las había quitado por ese lado estoy muy 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 contenta porque la verdad es que llevo muchos años con esas rojeces alrededor de la nariz y no hay manera de quitarlas y este ha sido el único producto que no me las ha quitado del todo pero me las ha reducido bastante y yo creo que ha sido este producto porque de los otros productos que uso no he cambiado nada desde que uso este por lo tanto sé que ha sido este y además es una de las cualidades que tiene este producto que te reduce rojeces según lo que explicas y luego tema granitos tema granitos yo no he visto ninguna diferencia comparado con el antes y el después de usar este producto así que no puedo opinar y reducción de poros la verdad es que yo poros dilatados tengo en la nariz en el resto del rostro no tengo poros dilatados y lo que es la nariz me he notado los poros igual o sea no me los ha reducido y luego el tema el único tema que no puedo hablar ni podré hablar nunca creo es el reducción o el retrasar los primeros signos de líneas de expresión etcétera etcétera esto es bastante difícil de ver por no decir imposible porque tú nunca sabrás si es que a los 30 te empezarán a salir las primeras líneas de expresión o a los 35 y si será debida que os usara una crema o no la has usado eso nunca lo sabrás entonces como conclusión final el producto me ha gustado repetiré estoy ahí entre que sí y que no vale porque si repito seguro que repetiré cuando tenga el 20% de descuento el 25% el 25% era una cosa excepcional pero lo que tengo claro es que 50 y pico euros que valen no los voy a gastar usaré promociones para comprármelo y no hace ningún milagro tampoco sí que me gusta mucho eso de la reducción de rojeces porque hasta ahora no había otro producto que consiguiese eso y luego pues la sensación que me deja de la piel más elástica más tensa me ha gustado todo lo que promete no lo he visto me he echado en falta el tema granitos y el tema reducción de poros pero bueno yo creo que le doy un notable y que y que ya ha hecho algo que muchas cremas no hacen absolutamente nada así que con haberme quitado las rojeces ya ha hecho mucho y bueno seguramente que habrá alguna cosa que no os habré contado si tenéis alguna duda como siempre comentadme y os contestaré y nada más deciros que esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo adiós